Hola, seguro que te has encontrado en la situación en que quieres hacer algo y de pronto te encuentras con aquellas personas consejeras que te dicen que por qué pensaste aquello, que lo que crees que quieres intentar es imposible, y entonces te empiezan a desanimar. Te dan consejos que realmente son para quitarte todas las ganas de emprender o de hacer aquello que quieres lograr. En primer momento tienes que escuchar lo que ellos dicen, y en segundo analizar qué es lo que ellos son. Piensa si lo lograron solos o acompañados. Si te ven solo o sola, intentarán que tú seas parte del grupo de personas fracasadas igual que ellos. Siempre intentarán desanimarte para no estar solos. Si tú logras tu objetivo, serás diferente a ellos. Así que no te desanimes, sigue lo que tu corazón te indica, y adelante. Buen día.